Bueno, muchas gracias por la invitación al comité organizador, la verdad que para mí es un honor estar aquí y les voy a tratar de presentar en estos minutos la reparación de la hernia yatal sin maya. Debo declarar, en primer lugar, que tengo alguna declaración de conflicto. El primero es que no tengo relación con ninguna compañía de sutura o maya y lo segundo y más grave es que debo reconocer que he utilizado maya en cirugía de hernia yatal. Cuando uno habla de las opciones que tenemos en una hernia yatal y colocación de maya, podríamos decir, bueno, hay que siempre usar maya en toda cirugía de hernia yatal. Es una hernia y por lo tanto ya sabemos de otras hernias que, como lo presentó el doctor Lennart, hay que usar una hernia. La verdad que esta es una hernia, pero es una hernia distinta. Creo que es difícil comparar las hernias inguinales, por la situación anatómica y la postura de fuerzas que tiene con una hernia yatal que está una zona en permanente movimiento y sometida a presiones de distintas formas. Hay otra opción que es nunca usar maya porque uno podría decir que es riesgoso usar una malla en contacto con el esófago y ante esto uno podría usar mallas de menor riesgo, biológicas o absorbibles. Y por último, podemos llegar a lo que recomiendan en la mayoría de las guías que usar en casos seleccionados, vale decir, solo en hernia grande. Ahora, ¿por qué usar maya? Para evitar una residiva. ¿Y cuál es la residiva? La residiva es una anatómica objetivada o es para evitar la residiva de síntomas, vale decir, una residiva clínica significativa o para mejorar la calidad de vida porque a lo mejor la malla mejora enormemente la calidad de vida de los pacientes después de la cirugía. Bueno, eso es lo que vamos a analizar. Pero también vamos a analizar por qué no usar una malla. ¿Por el riesgo de erosiones o complicaciones producto de la malla? A lo mejor es una maniobra innecesaria para los objetivos que no hemos planteado en la cirugía y evidentemente por un aumento de costos en la cirugía. Ahora, ¿en qué hernia usar maya? Hay bastante consenso que las hernias para usar no todas requieren utilización de malla. Están ampliamente recomendadas en las tipos 3 o 4 de la clasificación de hernias yatales y aquellas hernias grandes. Particularmente, y aquí difieren los trabajos, algunas que miden un tercio del estómago ascendido hacia el mediatino, 50% del estómago ascendido o más estrictamente un área de superficie yatal de 5 centímetros cuadrados que ustedes, como ven aquí, se calcula con la multiplicación del largo del pilar más el arco que está sobre el hiato y eso se multiplica y divide por 2 dando la superficie de la hernia yatal que cuando fuera mayor a 5 centímetros cuadrados podemos clasificarla como hernia grande. Ahora, ¿qué dicen las guías clínicas? Las guías clínicas, la verdad que son bastante claras, dicen que el uso de malla, el refuerzo con malla, disminuye a corto plazo la recurrencia y esto es una demostración fuerte. Sin embargo, agrega inmediatamente, están las guías del CELES, que no hay un seguimiento adecuado a largo plazo para hacer esta recomendación con fuerza. Ahora, hablemos de residiva. Residiva la podemos dividir, como decía yo, en anatómica y una de ellas radiológica. Cuando uno ve la residiva radiológica ya entramos en conflicto porque hay algunos que dicen que es el ascenso de cualquier magnitud del estómago por sobre el hiato o hay otros que la definen a mayor a 2 centímetros. En esta publicación ustedes ven que las residivas van de 4 a 66% y cuando las centramos a mayor a 2 centímetros también hay una gran variabilidad. Si vemos la residiva anatómica desde el punto de vista endoscópico pasa lo mismo, podemos definirla como cualquier magnitud o mayor a 2 centímetros y en este trabajo prospectivo, randomizado, controlado, ustedes ven que cuando se estudia con trago de varios, se diagnostica un 11% de residiva con sutura, un 19% con malla, en este caso T-Match. Cuando uno ve endoscopía, mayor a 2 centímetros, 14%, no hay diferencia significativa y cuando se utilizan cualquiera de los dos métodos, si bien hay diferencia de 19 a 25%, esto no alcanza significancia estadística. Tal vez más importante que la residiva anatómica, me parece a mí que es la residiva clínica. Y para esto tampoco hay consenso cómo medirlo. Tenemos el antiguo score de BISIS que actualmente está modificado y fue creado para otro tipo de patologías, pero se usa bastante en cirugía de reflujo. Los scores clásicos de calidad de vida general o scores específicos como el de reflujo o síntomas gastrointestinales que nos permiten decir cómo está el paciente clínicamente. Tal vez de la última evidencia sólida que tenemos, esta última revisión sistemática y metanálisis del 2019, donde después de buscar información en múltiples bases de datos, se queda con nueve trabajos, fíjense usted que cumplen los requisitos, que permiten analizar recurrencia, reoperación y complicaciones. ¿Qué es lo interesante de esto? Y cuando uno analiza estos trabajos, no todos son randomizados y controlados, hay algunos retrospectivos, hay algunos prospectivos y hay algunos observacionales. En general, el seguimiento es corto, es raro los trabajos que siguen a más de un año o dos años y la definición de etnia es muy variable, centímetros lineales, centímetros de superficie o porcentajes del estómago en el tórax. Y cuando uno ve, además de este análisis que se hace complejo por el tipo de trabajo, también se hace complejo por la utilización de malla, donde se ve distintos tipos de malla absorbible y no absorbible, distintos tipos de forma de malla y fijación, y lo único que coincide es que hacen una sutura de los pilares por vía posterior sin describir exactamente con qué tipo de sutura en todos los trabajos. ¿Qué es lo que encuentra esta revisión sistemática? Bueno, efectivamente encuentra que por métodos objetivos, que las definiciones son variables, la recurrencia de la eneatal es menor al utilizar malla. Llama la atención que hay algunos trabajos que no son randomizados y uno solo randomizado que muestra 0%, 0% de recibida en malla. ¿Qué encuentra además? Que no hay diferencias para las reoperaciones, estudio a corto plazo y no hay diferencia para las complicaciones. Me parece muy interesante este trabajo de la serie australiana, que es un prospectivo randomizado, controlado, multicéntrico, seguimiento a largo plazo, como ustedes ven, 5 años, por mismos equipos quirúrgicos, con buen seguimiento, con una buena potencia estadística, con pacientes que van a sutura, malla absorbible y malla no absorbible. Lo interesante de esto es que cuando uno efectivamente ve la residiva, la residiva en los pacientes con sutura, con malla absorbible o no absorbible, no tiene significancia estadística. La residida endoscópica tampoco y cualquiera de los dos métodos utilizados tampoco tiene diferencia estadística. Estas son todas etnias con al menos 50% del estómago ascendido sobre la etnia. Esa fue la definición de etnia grande. Y cuando uno va probablemente a lo que le interesa comunicar al paciente, que es la evolución clínica, encuentra que a los 5 años los pacientes con suturas tienen menos dolor torácico que los pacientes con sutura absorbible y parecido a con sutura, perdón, con malla absorbible y parecido a los con malla no absorbible. Los pacientes con sutura tienen menos distensión abdominal en comparación sobre todo con la malla absorbible y tienen menos diarrea en comparación con la malla absorbible. Vale decir, la evolución clínica de los pacientes es igual o muy similar con o sin malla. La cirugía revisional fue un 7,1%, solo 4,8% a largo plazo. Y cuando uno ve los outcomes duros de calidad de vida y satisfacción del paciente, se encuentra que, al menos en este grupo, el outcome muy bueno o excelente es en todo similar y el outcome de una decisión quirúrgica adecuada es muy alto en todas las cirugías. Vale decir, son comparables. Por último, complicaciones de la malla, siempre un gran fantasma. Esta revisión me pareció muy interesante porque analiza todas las publicaciones de erosiones de malla en la zona yatal. Y lo que está publicado son 50 pacientes, no hay más que eso. Aquí está un gráfico donde demuestra todos los pacientes, todos los tipos de mallas que han reportado complicaciones. No son muchos. Lo que sí es importante es que muchos de estos pacientes, no solo requieren el retiro de malla, sino que hay algunos, y no pocos, que requieren esofallectomía o gastrectomía en un número elevado. Ahora, lo más interesante de esto es que en este otro trabajo, el 2016, encuestados los cirujanos digestivos que operan esófago y enediatales, 21%, el cirujano europeo, 21% de ellos reconoce haber tratado pacientes con erosiones o complicaciones de malla. Entonces, probablemente estos 50 pacientes no son todos los pacientes que están dando vuelta con erosiones. Les voy a mostrar pequeños videos, son extractos. Esto es una cirugía de reflujo. Ustedes ven una adecuada esófago intraabdominal. Ya están cerrados los pilares. En este caso, se está fijando la malla con taker, que podemos discutir si tiene algún beneficio o riesgo. Así que es una cirugía muy bonita. Este es el retiro de la malla por vía endoscópica, que se ha incorporado completamente intraestómago y en este caso, por suerte, se pudo sacar por vía endoscópica. Y para terminar, les quiero mostrar un pequeño video, una etnia. Ustedes ven una etnia tipo 4. No se ve esto, no se ve el aumento mayor y menor, están ascendidos. Nosotros en general partimos por el pilar derecho, liberando los bordes de los pilares para resecar todo el saco etniario. Y ustedes ven, una vez hecho eso, podemos reducir el estómago y mantenemos siempre, o tratamos de mantener sobre los pilares, adecuado peritoneo o este tejido fibroso de la etnia que nos va a dar más fortaleza al momento de cierre de los pilares. Ustedes ven cómo liberamos por cara anterior, por cara posterior. Una vez que uno logra pasar por cara posterior y el pilar izquierdo, podemos pasar una cinta que nos permite tomar y traccionar el esófago y el estómago sin tensión. Y esto mismo lo usamos para bajar y tener reducido todo el saco que vamos resecando. Después de esto ya podemos traccionar el esófago para ir a la disección mediastínica. Ya hemos resecado todo el saco y vamos liberando el esófago de sus adherencias por todos los lados, identificando el vago posterior, como ustedes ven ahí, y terminando la disección de todas las adherencias periesofágicas que nos permiten tener un buen largo de esófago, una de las cosas que es fundamental en esta cirugía. Una vez que uno se ha asegurado de tener un buen largo sin tensión del esófago, ahí estamos en el tórax, vemos la aorta ahí y ya está liberado todo, hemos subido todo lo que necesitamos. Una vez que ya tenemos eso, podemos proceder con la reparación de la malla. Perdón, la reparación del hiato. Antes de eso, resecamos, esto es discutible, pero podemos resecar el saco peritoneal, lo hacemos, lo abrimos por la mitad y lo resecamos cada lado. Y esto permite sobre todo, me parece a mí, el poder evaluar dónde está la unión gastroesofágica, ya que en las grandes neyatales el segmento proximal del estómago se puede tubularizar y uno puede pensar que es esófago, pero en realidad es estómago. Y ustedes ven aquí donde claramente ahí se muestra dónde está la unión gastroesofágica. Después de eso podemos medir cuánto esófago intraabdominal vamos a dejar, aproximadamente 3 o 4 centímetros. Podemos medir la etnia, en este caso un poco más de 7 centímetros y de ancho aproximadamente 5 o 6 centímetros, probablemente una etnia de superficie sobre 10 centímetros cuadrados. Y en este caso, que es lo que estamos haciendo en los pacientes nuestros, estamos cerrando con sutura, que estamos usando sutura barbada, no absorbible, en este caso BILOC, que nos permite afrontar los pilares tomando un segmento importante de pilares, pero fíjense ustedes, cubiertos por peritoneo para evitar que se desgarren las fibras musculares. Esta sutura no se tensiona exageradamente, solamente se tracciona para que se afronten bien los pilares y dejamos una abertura anterior del esófago de 2,5 centímetros e intentamos, en lo posible, no poner puntos por vía anterior, ya que esto sí ha demostrado que aumenta la disfagia posoperatoria. Una vez que uno termina de cerrar el yato, seguimos con la misma sutura hasta la unión de los pilares en su base con lo que nos queda de hilo y una vez realizado esto, ya podemos cortar la sutura, tenemos reparado el yato y podemos, después de esto, hacer una funduplicatura sin mayor inconveniente. Y como ustedes ven, al soltar el lazo, el estómago ya está suelto, no hay tensión del estómago, incluso si uno lo trata de devolver, puede devolverse, pero no hay tensión al esófago hacia superior. Esta es una reparación sin malla. Por lo tanto, me parece que la correcta disección y reparación de una etnia yatal probablemente es el punto crítico para el futuro del paciente. Y esto significa disección de los pilares respetando el peritoneo, resección completa del sacorniario, identificación y respeto de los nervios vagos, longitud adecuada y sin tensión del esófago, cierre de los pilares con sutura, funduplicatura y el uso de prótesis, lo pongo en interrogación. Espero que después de estas presentaciones se hayan formado una idea para tomar mejores decisiones en pos de la clínica del paciente. Muchas gracias.